Mi mujer, mi princesa y mi reina, hago una carta de amor para que me entiendan lo que significa cada una de ustedes y comprendan que mi vida no sería una vida sin ustedes, motor de mi motivación, el amor del padre en mi corazón amor con mil y una definición, la atracción de la reflexión de la tribulación ustedes son mi única razón, el termómetro de mis errores cada una de ustedes tiene algo mío en sus corazones emociones no superan ni reflejan mi capacidad de amar hija mía, mi consejo vale mucho más que dar, que cuesta mucho amar claro, pero cuando ves los resultados te das cuenta que no es lo mismo lo vivido que lo ha hablado encaminado de la mano, Jesucristo me ha ayudado a brindarles amor que guía, amor que cuida, alimento de vida que duele, que sufre, soporta y quebranta amor que levanta, amor que supera la tribulación, la guerra, el dolor, la traición, el rencón, el frío, el calor el amor que supera la tribulación Dios bendiga a las madres que se quitan la comida de su boca para entregársela a sus hijos Dios bendiga a Iris Serrano que lo hizo conmigo Dios bendiga a todos los padres que luchan hasta el final con sus hijos como Kiria Judi y Jessica Velez me quito el sombrero ante ustedes y ante ustedes no lo entiendan ni lo crean si yo la felicito por no rendirse en la pelea Dios ha sanado mi conciencia por haberla dejado sola pero ahora se acabó el lamento porque me ha preparado para este momento y me ha brindado la fuerza que se mantiene en aumento por eso ahora vivo, camino, respiro justicia lucho por la buena noticia, la jactancia, la armadura, descobarde tengo amor que darle para que el corazón se ablande y poder brindarle también amor que guía, amor que cuida alimento de vida que duerme, que sufre, soporte, que brindar amor que levanta, amor que supera la guerra, el dolor, la traición, el rencón, el frío, el calor el amor que supera, la tribulación no hay vida si no hay amor transparente y debilidad una entrega sin condición que dura la eternidad amor que guía, amor que guía, amor que cuida alimento de vida que guayas, que sofre, soporte, que brindar amor que levanta, amor que supera la guerra, el dolor, la traición, el rencón, el frío, el calor el amor que supera, la tribulación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!